¡Vamos! Eran cientos y cientos de trabajadores de la CGTP los que se enfrentaron a la policía con palos, piedras y todo lo que tenía en mano en plena avenida Bancay. Así se daba inicio a la manifestación que partió desde el campo de Marte. Los trabajadores de diferentes gremios llegaron en buses hasta este lugar. Palos en mano se desplazaron impidiendo el pase de los vehículos. Ni siquiera la policía los podía detener. Entraron por la vía del Metropolitano y llegaron hasta la plaza 2 de Mayo. ¿Va a ser una marcha pacífica? Ah, por supuesto. ¡Vamos! 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 No tuvo nada de pacífica, la avenida Bancay en pocas horas fue una vez más escenario de lo que parecía una batalla campal. Los comercios cerraron sus puertas y varios resultaron heridos, entre ellos policías y sus caballos. Por más de media hora los trabajadores de diferentes partes estatales, construcción civil, entre otros se han enfrentado a la policía que en estos momentos ha bloqueado ya la avenida Bancay. Nada, esto está pasando, no nada. Más de 10 personas fueron detenidas, mujeres con palos, amedrentaban a los periodistas. Más de dos horas duró el enfrentamiento. Finalmente la policía controló la situación y se redució el tránsito por la avenida Bancay.